Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo El miedo, el más grande y a la vez invisible, carcelero El miedo es, bueno, esa fuerza que nos hace caminar para uno u otro lado Es como esa fuerza que se, como un imán, nos haría ir para un lado y evitar que fuéramos para otro Imaginaros que, por ejemplo, un gran recinto de estos que hay, bueno, en cualquier parte De estos que se junta un montón de gente Ahora imaginaros una gran voz, por ejemplo, por megafonía Que gritase, por ejemplo, fuego o algo por el estilo O sea, lo primero que llega a las personas es el miedo y eso Y la falta de razonamiento y conciencia La gente se echa a correr, se amontonan, se pisotean O sea, simplemente con una voz creas pánico Y ese pánico evita que la gente, en primer lugar, intente, bueno, llegar a conclusiones Que pueden ser beneficiosas para ellos Porque lo único que piensan es en salvar cada uno su culo A ver quién es el que es el más fuerte, el más rápido y llegar antes a la puerta Pisoteando a los demás O sea, el motivo da igual Eso es el miedo Ahora imaginaros que eso, esa gran circunstancia Está más o menos, digamos, presentada en la sociedad de hoy en día O sea, imaginaros En lugar de un gran recinto Un gran laberinto O sea, en lugar de, además, haber una puerta ¿Qué? No haya puerta O sea, que incluso los primeros Sigan corriendo siempre Eso, buscando esa zanahoria Máximen, sí, bueno En lugar de un laberinto, como siempre nos han pintado Resulta que ese laberinto puede ser, bueno Una gran bola Como la tierra, por ejemplo Dando vueltas y vueltas y vueltas Que nunca se acaba Y yo quizá Como el chiste ese del gato Que se lo llevaron los gatos estos más viejos Por ahí de juerga Y, bueno, de que El perro Lo giló y se lió a dar vueltas Alrededor de la fuente Una vuelta y otra y otra Y vengan los gatos a dar vueltas Y venga el perro detrás de ellos Y ya el gato pequeño dice Oye A los gatos más viejos dice Oye, que yo es la última vuelta que follo Si esto es Eso que Que me ibas a sacar tan guapo Pues Como que no me hace mucho Pues eso pasa con esto, muchachos Hay una película Hay una película Quizá es de las últimas Que vi Aunque no será muy reciente Tendrá ya 5, 6, 7 años No recuerdo ahora mismo Sí, ya digo Es de las pocas Películas últimas que vi Ya hace tiempo que Ya os digo que La tele El cine y tal Pues bueno Además de que No tengo mucho tiempo Para esas Esas tonterías Como yo digo Pues bueno Simplemente se trata De eso De que te pones a eso Y lo único que ves es Miedo al final Es la gente Pero incluso Las películas de risa Al final Lo que implantan Es un temor a miedo Aunque sea eso A perder esa risa Ya digo que Esa película Quizá Aunque no Tiene muy buena Crítica Digamos Para Bueno La película Que En principio Decían que Era una Mega Producción De estas Que tal A mí En realidad La película Todas las películas Siempre me dejaban Una idea Quizá la que siempre Quiere plasmar El Productor Director O escritor De esa historia Siempre Me quedo con eso Con la idea Que hay Digamos Disuelta En Cada historia Siempre Evito Centrarme En los cuentos De princesas En esos que Bueno Ya sabéis Te guían Aunque sean Como esta película Supuestamente Cuando los dientes De sable Los mamús Y tal Pues eso Ya había Ya lo que había Era pues eso Esposos y esposas Que se casaban Y Todas esas cosas Que esos cuentos Es una forma De decirnos Esto es que Tiene que ser así Porque es así Desde siempre Incluso De que no había Razón Eso ya era así Pues bueno Todo eso no era así Pero bueno El tema está En que La sustancia Que yo extraje De la película Esta Quizá la extraje pronto Seguramente Conforme iba avanzando Un poquito La película Dije Enseguida Si no me equivoqué En realidad La película esta Disfraza un poco Ese Digamos Personaje Que empieza a ver Un poquito más allá Que los demás Y que Tras Bueno Unos pasos En la evolución De su Nueva conciencia O su nueva vista Por decirlo De alguna manera Pues bueno Llega a la conclusión Que Intentar convencer A los demás De lo que ve Intentar Que lo sigan Todos los demás Dejando atrás Lo que hay Es imposible O sea No es que sea Fácil o difícil Es imposible Entonces Pues bueno De que uno Llega a un punto De vista Tal Que ve que Lo mejor Eso como os cuento Algunas veces No es llevarle Un saco de arroz Al que no tiene Sino Enseñarle A cultivarlo Y darle Ayudarle a A tener sus Sus medios Para cultivarlo Eso Es ayudar a esa persona No darle un saco De arroz Y decirle Y ahí Quietecico Hasta que te traiga otro Cuando yo quiera Eso no es Ayudarle a las personas Pero bueno Lo que A lo que iba Muchachos Es que eso Que ese personaje De esa película Pues bueno Vio que su camino Estaba ahí Vio que El camino Que Había descubierto Era mucho más grande Que sus Eso Sus Quereres Sus amores O sus Sueños Hasta entonces Y Sabía también Que Ese sueño Que él tenía Era mucho más grande Que eso Solo suyo Era el sueño De todos Quizás solo tenía que Eso Intentar despertarlos Y también sabía que Esa marcha suya Aunque En principio Causaría Bueno Dolor En Algunos Factores De Lo que Lo rodeaba Ese dolor A perder Una u otra cosa Que tenemos Ese miedo Pues En realidad Ya os digo Optó por Plantar Esa Esa planta Plantar esa semilla Porque sabría que Tendría su evolución Quizás esos Diez mil Esos Que Bueno Guiados Luego Por uno Por otro Ya sabéis que Eso Ya es entrar en el cuento De princesa Encontró Como Alguien siguió Ese rastro Quizás Ese mismo rastro Es el que Siempre Han Intentado dejar Algunos Sabios De la antigüedad Y quizás Ese miedo Es el que Todos tenemos Aunque vemos Un poquito más allá Ese miedo A No avanzo No hago nada Ese Porque te encuentras Cada día Un desprecio De alguien Un Bueno Estás Loco ¿Qué quieres hacer con eso? Y Si tú vas a hacer algo Tú no vas a hacer nada Anda El de la misión ¿Qué misión vas a tener tú? O sea Se ríen de ti Pero quizás Es lo que os cuento Del personaje este De que Ves que Todo eso Bueno Que cae en tus espaldas Es Efímero Y volátil En comparación con esa semilla Que estás plantando Quizás optas por Bueno Dejar todo Sin mirar atrás Ya sabéis Porque si miras atrás Ese es el Eso La historia esta De todas Las cosas estas Que nos cuentan Que si salían del infierno Y Que no miraran para atrás Que si la piedra De no sé dónde Que si la luz De no sé dónde O sea Siempre las mismas historias Es eso Es ese Personaje que Bueno En realidad llegó a tener Eso El poder Ya mismo lo de salir O Del infierno Por eso Porque salió del laberinto Empezó a ver de otras formas Supo Dónde estaba el camino de salida Y Bueno Ya os digo Opto por Dejar de escuchar Esos Insultos Esos desprecios Esos Como podéis ver Muchos de vosotros Hoy en día Que Bueno No os dejan de soñar Porque hay otros Que quizá Tuvieron el mismo sueño Y se pegaron De narices Pero Simplemente Es lo que os cuento Es Ir Sin dejar Sin rendirte Imaginaros En ese Recinto Que os he dicho A los primeros Que Si alguien se da cuenta Normalmente Siempre Los Son los que van Los últimos Los que la gente Deja Siempre atrás Quizá Son los que Desde su perspectiva De Bueno De ver todo Desde Abajo En lugar de Desde arriba Pues También Pueden ver todo Y empezar a A pensar Lo que no tienen Los demás Los que corren Porque Como están en las primeras posiciones En las que siempre les han dejado Mejores En las que siempre les han dado Un poquito más Creen que Van a llegar antes Pero Simplemente son Otro Otra oveja Otro Borrego más Del mismo corral Muchachos Hay Otra película Que Bueno También me gustó Quizá me gustó Más Esta película Que La anterior En un contexto General De la película Pero quizá El mensaje Fue más o menos Ya os digo Para mí Bastante interesante La película es Airbender El último guerrero Me parece que se llamaba Y ahí podemos ver Que Eso La misma historia Que Ese Visionario Que De una u otra forma Bueno Aunque ahí no lo pintan Como Bueno Si Un avatar Un Ese Esa persona Ese ser Que llegara a controlar Los elementos Ese Todos los elementos Ese que estaría por encima De eso De las máquinas Ese Que estaría por encima De esa tecnología Que nos esclaviza Y que Bueno Ya sabéis lo que hay Pero ya os cuento Que Ahí ese personaje También nos muestra Eso Que Quizá Otros En lugar de Como el de 10.000 Ostan por Antes de perder todo Pues eso O ir de una u otra forma Y esconderse Porque Eso Por ese miedo Por ese miedo A perder Todo lo que Tenían Su familia Su Todo Y Hasta que no pierde Ese miedo Ese Sabe que Su misión Aunque los demás Se rían Se rían de ella Está mucho más allá De Bueno De Esta o aquel silla O sofá O cama Pues Ahí es donde está Un poco El tema este De Eso De Las cadenas Que nos atan Las cadenas Que nos atan Desde Lo más cercano Hasta Yéndonos a Las historias De cualquier duda Eso De que despertaban Incluso Sus más allegados Sus familiares Sus padres Sus Intentaban retenerlo Por todos los medios Incluso Hay historias Que eso Que Los encadenaban O los Para que no Eso Salieran a Buscar su camino Andar su camino Ese camino Que ya digo Quizá Reflejaban Como tantas Historias Hay Tantos Monumentos Tantos Quizá Hubo Gente Hubo Personas Hubo seres Que Llegaron a un nivel De conciencia En el que Vieron ese camino Y empezaron a dejar Eso Como os he comentado Sustancias En historias La esencia De lo que querían contar Está en todas las historias De la antigüedad Simplemente Se trata de Coger todas Y extraer La esencia De las que son parecidas Siempre Es lo que trato Muchachos Ir paso a paso Yo no soy ningún Avatar De eso Soy Macapeta Bueno muchachos Lo que se os iba a contar Que El tema está En que Esos personajes Esos budas Que eran Los que Marcaban quizá El camino A la gente Sin Ni siquiera Querer Gobernarlos Simplemente Dejándoles Sus Historias Sus Conocimientos Como os digo Lo del arroz Que no les llevaban Un saco de arroz Les enseñaban Cómo Sacar el arroz Cómo Hay muchas historias Sobre esto Pero Esa es una de ellas Danos cuenta Que Por ejemplo Cuando Tenemos Un ídolo Por ejemplo No damos Mucho A entender Por qué Seguimos A ese ídolo Danos cuenta Hoy en día La mayoría De los ídolos Que hay A nivel General O sea De cualquier cosa O sea Tanto de Cualquier tipo De deporte Como cualquier tipo De arte De modas De Políticas O sea Religiones Hay un montón De ídolos Pero Danos cuenta Que todos los ídolos Que Que tenemos Hoy en día En realidad Si se os dais cuenta Por ejemplo De que debemos De hablar Por ejemplo A los deportistas Normalmente Son personas Que Basan todo Su Eso Su don Es ese Pero luego No van a Normalmente Hay excepciones Pero normalmente De que Sacan a un tío De esos A entrevistarlos La conversación Es que hablen De su ego De Que han hecho Como se ven Estás bien Que te parece Tu partido Que O sea No le muestran A la gente Ninguna solución No le muestran A la gente Ningún camino No le muestran No le muestran A la gente Ninguna salida De ese laberinto Donde todos Nos Amontonamos Sino Más bien Todo lo contrario Quizá Nos guían A amontonarnos Si cabe aún más Si A enfrentarnos Si cabe Aún más Todos estos Ídolos Que tenemos De todas las clases No hay ninguno Ninguna Doctrina De ninguna clase Que diga Bueno Nosotros somos así Y Los demás También tienen razón En esto En esto En lo otro Siempre Los demás Son los malos Son los adversarios Y son los Que no llevan razón Daros cuenta Que Incluso Hay Ídolos De estos De internet Y tal Que bueno Como todos Tenemos Nuestros conocimientos Cada uno Los adquiere De una manera Unos los adquieren Durante años Yendo a Conservatorios Universidades Y tal Otros los adquieren Haciendo máster Por las noches Mientras están currando Otros los adquieren Leyendo Ellos Bueno Como ellos quieren Andar el camino No como les marcan Esos profesores Esos Bueno Claro Luego Esas personas Pues no tienen Esos máster No tienen Esos títulos Que les dan Ese derecho A Decir Bueno Es que esto Como yo he estudiado He llegado A esto Y esto Y esto Por este método Como me comentaba Algún amigo Mector Díaz Que si No sé Lo que es el método científico Bueno Sí Sé lo que es Más o menos El método científico Pero Si todo Se tiene que seguir basando En sus formas Sus normas Y Lo que os cuento Pues Ya sabéis Para hacer un vídeo De estos Pues tendría que apuntarme aquí 500 nombres No sé cuánto Porque a ver quién se sabe Todos los nombres A ver quién Aunque sea El tío más listo del mundo O la tía Que ha hecho Los mejores exámenes del mundo Se ha preparado Para unas oposiciones Sacamos buenas notas Pero sí Preparándote tal cual Sabes más o menos De qué Puede caer un poco el tema Pero luego A esas personas Tú le vas a ir preguntando Preguntas sueltas Es imposible quedarte Con todo lo que aprendes En una vida Todos los nombres Todos los pasos A no ser Que por ejemplo El que ya tiene Por ejemplo Un nivel En alguna Materia Que es evolutiva Por ejemplo Algún científico De estos Algún químico Y tal Pues claro Con los conocimientos Que tiene Pero siempre Con las cadenas Que le ponen Va evolucionando O sea Ese tío aprende De eso De su camino Pero claro Lo que os cuento Si te marcan el camino Pues No vas a donde tú quieres Ni a donde tú puedes llegar Sino a donde Te quieren guiar Daros cuenta Que incluso Hay personajes De estos Ya os digo Que como alguna vez Me han comentado Alguna amiga O algún amigo Que le ponían Incluso Que se Les pedían consejos Porque sufrían No sé Estas Entradas de energía Que de alguna forma Mucha gente Estamos sintiendo Esta Forma de De ver las cosas Que algunas personas Estamos empezando A sentir Desde hace un tiempo Unos más tiempo Otros menos Unos de una forma Y otros de otra Pero en general Eso Algo que nos saca De esa percepción Normal De lo que Habíamos tenido Hasta entonces Pues Incluso A esas personas Que notan Esas rarezas Esos pitidos Y tal Pues hay personajes Receptos que se erigen En los que Bueno Su consejo Es que se pongan Un trozo De aluminio En la cabeza Eso es La solución A eso Es esa O sea Y esa gente Es seguida Por miles Y miles Y miles De personas O millones Y se quedan Tan panchos Bueno muchachos Yo no os voy a recomendar Que eso pongáis Ningún casco De aluminio Yo lo único Que os puedo recomendar Es muchachos Pues eso Que intento Mostrar Aunque hay Hay muchos vídeos Siempre os cuento lo mismo Es esto Historias que me monto aquí Sobre la marcha Empiezo a hablar de una cosa Cojo por ahí dos apuntillos Lo que me quedo De los apuntillos En la cabeza Y no hay más muchachos Pero Lo que se trata Es de ir viendo Los cómo Y los por qué De todo O sea No os puedo dar La solución a todo Porque yo no soy Un mago Que hace así Sé todo O sea Yo puedo saber Como otra persona Unas personas Tienen unos conocimientos Otros en otras Lo que sí os puedo decir Es eso Que sumando todos Los conocimientos El que tenga más En una cosa Como el que tenga menos Otros tendrán otro don En otra cosa Unos serán más capaces De ejecutar Las cosas Que de pensarlas Se trata de eso La autosuficiencia Esa Que es lo que Más o menos Os quiero mostrar Pero no porque yo sepa Todo Ni por nada Porque simplemente Se trata de eso De sumar información Yo os puedo mostrar Algo de lo que voy Encontrando Ya os digo Que intentaré Con el tiempo Quizás De que tenga Alguien a mi lado Que en vez de ponerme Pegas Como normalmente Tenemos todos A nuestros alrededores Y eso Ponernos cuerdas Para que no Caminemos Pues eso De que tenga Personas a mi lado O que Podamos hacer cosas juntos Supongo que Supongo que todo esto Que quiero plasmar De alguna manera De una u otra forma En los vídeos Se puede hacer Digamos Más Ameno Más preparado De alguna forma Pero hasta entonces Muchachos Pues bueno Ya sabéis Esto es macapeta Sé que muchos De vosotros No Bueno Aparte de los vídeos De más o menos De Cultivos Sobre todo Quizás De La prima Y tal Pues no seguís Muchos los otros vídeos En realidad Hay muchos Muchos muy largos Pero creo que Es bastante importante Quizás Más importante O seguramente Sin el quizás Más importante Que lo de El tema de La prima Porque Eso ya está plasmado Intentaré ir haciendo vídeos Poco a poco De todas las cosas Sobre la marihuana Tengo alguna idea De hacer algún Gran documental Pero ya os digo Más de falta Eso Ayuda Solo Además de que Eso Te faltan a veces fuerzas Porque A veces todos Nos rendimos Un ratillo Y decimos Si es que Si es que nada Si a la final Me machaco Para hacer la historia Para cual Y luego Lo ven 300 400 personas Y te comentan Ah se sale No se cuanto Que está muy bien El vídeo Que veo todos tus vídeos Y entras al canal De esa persona Y ves que tiene Me gusta Me gusta Cuatro gilipolleros Gilipollerías Por ahí Porque son gilipollerías Lo que os digo Si el problema No está en que Esa gente No merezca Que lo visite la gente Si el problema Está en que Mientras que estás Haciendo una cosa Que no vale para nada Que es simplemente Matar el tiempo En chorras En historias En modas En pajaritos fritos Estás dejando De hacer algo Por el bien De verdad El tuyo Y el de los demás Eso que os cuento Siempre muchachos Aquí Ya sabéis muchachos Yo no os voy a recomendar Lo del aluminio En la cabeza Os puedo recomendar Eso Cosas de cultivar Truquillos De historias Que os voy Montando Y bueno Supongo Que no voy a ganar Nunca Para quizá Poder dedicarme A esto De una forma En la que Tenga Una poca Una cierta libertad Para dar la información De verdad De una forma Más Completa Y tal Ya sabéis No voy a estar siempre Llorando con la misma historia Mira por ejemplo El último vídeo El último día Que me han Contado Esto de los ingresos Y tal Un tío con Era de lo que iba El vídeo 10.000 y pico Suscriptores Ya 13.000 y pico Visitas El último día Que me tenían Puesto lo que Había ganado Pues De 13.000 y pico Visitas Un tío con 10.000 suscriptores 4 dólares Muchachos Que queréis Que os diga Eso es lo que hay Y Sigue la gente Diciéndome Que bueno Que no le cuenta Las visitas Que no le cuenta Los me gustas Y Que queréis Que eso os cuente Esto Si funciona Yo solo Soy uno Muchachos Si funciona Es porque eso Porque somos ya 10.000 uno O 10.000 Y pico Pero eso Macapeta no Es grande En lo grande Somos todos juntos Muchachos Eso es lo más grande Que podemos ser Todo Todos Juntos Ya sabéis Somos uno Muy grande Soy otro